El libro de Más Vegetales menos Animales Es imprescindible porque tengo a mí dos lados a dos personas que también creo que son imprescindibles por muchos motivos. Primero porque son buena gente, que eso yo creo que es lo más importante, pero después porque en sus campos dicen la verdad o intentan ajustarse lo más que pueden a la verdad. ¿Sí o no? Intentamos, sí. Sé que eso es como tirarme piedras sobre mi propio tejado, pero es así. A veces de forma tendenciosa y sabiéndolo perfectamente se publican cosas que son falsas. O siempre se intenta buscar un titular que asuste incluso a la población o que llame la atención, eso es lo más importante a veces. Otras, por las prisas, se publican los resultados de estudios que tienen muy poca base científica. Bueno, pues sí he aprendido una cosa importante con Julio a lo largo de este tiempo, pues a ser escéptico y a creerme en muy pocas cosas. No solo en la alimentación, que eso sería lo más básico, porque justamente hablamos de eso con él cada semana, sino también en la vida en general. Hay que ser escéptico con todo lo que se publica y hay que ser muy crítico. Y justamente este libro también nos puede enseñar mucho a ser críticos. La base fundamental de este libro son dos. Una es la salud, que parece algo como muy complicado de conseguir, pero si se siguen unas cuantas normas básicas es muy fácil. Y el otro punto o la otra pata de este libro es la sostenibilidad. En este caso sería lo que le corresponde a Juanjo. Yo no sé si queréis empezar ya a contar cosas del libro o no, o hago yo preguntas, como queráis. No, yo añadiría que la ética también le ha tocado un poquito a Juanjo, ¿no? Aparte de sostenibilidad, economía, ética. ¿Cómo se ha costado la ética también? Pero sí, sí, no costo, perdona. Bueno, yo diría que yo estoy feliz, gracias a todos por venir, por supuesto, que estoy feliz de estar aquí con amigos del alma y admirados. Y que yo también he aprendido mucho con él. Y que, bueno, que sí, que es cierto que intentamos fomentar el escepticismo, que la gente tenga un espíritu crítico, que aprenda cosas y que nos cuestione también a nosotros. Pero, bueno, nos preocupa bastante la salud. Y porque, bueno, aunque es verdad que tenemos más longevidad, la gente en España vive más años, también es verdad que vivimos muchos años en un cuerpo achacoso. Y si con este granito de arena podemos contribuir a ello, a que la gente viva en un cuerpo menos achacoso, pues, aleluya. Lo que yo decía es que la alimentación es fundamental en este libro, por supuesto, pero tiene también un aspecto social, que es el que a ti te toca. Y nuestros hábitos en cuanto a alimentación pueden perjudicar o no al medio ambiente, ¿no? Ya son muchos años en que Julio y yo, pues, trabajamos, colaboramos juntos. No es nuestro primer libro juntos, por suerte. Empezamos con Comer y correr. Ahora seguimos con este otro libro. La verdad es que este libro nos apetecía mucho hacerlo. Nos apetecía mucho hacerlo porque hacía tiempo que nos daba vueltas en la cabeza la posibilidad de tratar de hacer un libro que tuviera que girara, tuviera algo que ver o saliera de alguna manera al vegetarianismo. Pero nos dimos cuenta que lo que queríamos hacer no era exactamente un libro sobre vegetarianismo. Queríamos hacer otro tipo de libro. Entonces, ¿por qué no queríamos hacer un libro sobre vegetarianismo? Si os fijáis, Julio, en el primer libro que escribió se llama No más dietas. Él hablaba de las dietas, pero sobre todo hablaba de cómo tenía que ser una alimentación saludable. Y cómo se tiene que ser una alimentación saludable, cómo tiene que ser un estilo de vida saludable, siempre es el hilo conductor de todos los libros que escribe Julio y de los que hemos escrito juntos. Lo hicimos en Comer y Correr. No planteábamos el correr como un modelo que no fuera otra cosa que una forma de mejorar nuestros hábitos de vida. No planteamos, por lo tanto, tampoco promover un mayor consumo de alimentos vegetales como otra cosa que no sea mejorar nuestros estilos de vida y nuestros estilos alimentarios. Por eso no hacemos una propuesta que sea estrictamente vegetariana. Lo que hacemos es proponer una pauta. Esa pauta es la que aparece en la contraportada del libro, que es la que vamos repitiendo así como un disco rayado, que es más vegetales, menos animales y nada o casi nada de carnes procesadas y alimentos superfluos. Desde mi punto de vista eso es una singularidad dentro de lo que es la oferta de libros de alimentación, lo que es la manera como se hable de la alimentación. Estamos muy acostumbrados a ver libros donde la propuesta es la dieta del no sé qué. Eso puede ser la dieta del limón, pero también puede ser la dieta mediterránea o puede ser la dieta del algo. Nosotros no nos centramos en que la gente siga un determinado modelo dietético, sino en dar unas pautas lo más genéricas posibles para que, desde sus preferencias, desde sus intereses y desde sus decisiones individuales, adopten una alimentación saludable. Y les damos los elementos a tener en cuenta para que ellos mismos construyan una alimentación saludable. Pues eso es lo que hemos intentado una vez más en este libro. Como me decías, no es solo un libro de nutrición, hemos intentado también meter el elemento medioambiental. ¿Por qué? Porque cuando proponemos que se consuman más vegetales, no nos parece que eso sea interesante solo para mejorar nuestra salud. Es que tenemos cuestiones encima de la mesa, concretamente encima de nuestras cabezas, como el cambio climático, que no es ninguna broma, que periódicamente los gobiernos van aprobando convenios, políticas a implementar, pero que nunca se acaban de implementar bien o no se implementan lo suficientemente. Por ejemplo, uno de los datos que decimos en el libro es, ojo, por mucho que mejoremos nuestra tecnología, por mucho que mejoremos nuestro modelo productivo, si no cambiamos nuestros hábitos alimentarios, no es posible alcanzar los objetivos de mitigación, de cambio climático que se plantean dentro de este siglo XXI. Por lo tanto, la alimentación también forma parte de ese escenario. Por lo tanto, no es solo una cuestión nutricional el tema de más vegetales, también es una cuestión de valores, de cuando pensamos qué representa ese volumen de producción animal que tenemos en todo el planeta. Es decir, hay muchas cuestiones que creo que hacen de este un libro de cierta singularidad. Y también otra que creo que me gustaría añadir, intentamos huir de la dualidad entre el vegetariano y el omnívoro. Nosotros lo que ofrecemos es un libro donde los vegetales, o sea, una propuesta donde los vegetales tengan el máximo protagonismo. Que eso sea, se concrete en un vegetarianismo, en un vegano, en un flexi-vegetariano, ya queda en manos de la persona. Es su decisión. Nosotros no le decimos a nadie cómo tiene que hacer su alimentación. Nosotros hacemos propuestas, damos ideas y sugerimos pautas para que su salud mejore. Y luego, aparte, parece como que el vegetarianismo es algo nuevo, parece como que esté de moda ser vegetariano, pero también cuentas en el libro que esto no es nuevo. Vamos, lo de la incorporación de la carne no existió siempre. Bueno, una de las cosas que siempre es, que a veces se dice, es aquello de que la carne nos hizo humanos. Es una frase que se repite porque la carne tuvo un protagonismo dentro del proceso de hominización, ayudó a obtener energía más fácilmente y parece que eso pudo ayudar a ser los seres que somos actualmente. No obstante, lo que también ponemos en valor es que, por un lado, los vegetales son también máximos protagonistas en toda la historia de la humanidad como elementos de nuestra propia dieta. En segundo lugar, a veces, en la prehistoria nos pasa desapercibido cuál ha sido el consumo de vegetales o el papel que han tenido los vegetales dentro de toda la economía de cazadores y recolectores porque son los elementos que menos restos dejan en el registro arqueológico. Es mucho más difícil hallar pistas de los vegetales por una cuestión de conservación y de desaparición de esos restos que la que se tiene de productos de origen animal. Y destacamos que, más allá del pasado lejano, desde el neolítico, los vegetales están en el centro de nuestra dieta, salvo contadas excepciones y contados modelos dietéticos. No obstante, hay una verdad que también es irrebatible, es que el ser humano ha sobrevivido con dietas fuertemente decantadas hacia los productos animales y con dietas fuertemente decantadas hacia los productos vegetales. Pero claro, uno de los falsos mitos que también aparecen en el libro, y mucha gente cree que es así, que sin carne nos va a faltar algo, ¿no? Que en nuestra dieta no va a ser completa del todo si no comemos carne. Así nos van a faltar proteínas, por ejemplo. Claro, nos van a faltar proteínas, nos van a faltar hierro, nos va a faltar vitamina B12 puede ser que nos falte. Bueno, de hecho es casi seguro. Si dejáis de comer, si nos hacéis caso y os dedicáis a tomar muchos vegetales, es posible que os falte vitamina B12. Los vegetarianos suelen ser deficitarios en vitamina B12 y conviene que suplementen su dieta con vitamina B12. Pero no es lo que les preocupa, desgraciadamente. Lo que les preocupa a los vegetarianos es que van a morir de anemia y que les va a faltar calcio y proteína. Y bien lo he dicho, es un falso mito. En realidad, a la población, cuando en Occidente, en gente bien nutrida, le quitas la carne de su dieta, realmente no le falta proteína, realmente no le falta hierro. ¿Puede tener anemia? Sí, puede tener anemia. Porque hay mucha gente con anemia. Y un vegetariano o un no vegetariano puede tener anemia. Y la anemia, por cierto, no se trata comiendo carne. La anemia se trata tomando un suplemento de hierro que te prescribe un médico en mata blanca. Total que sí, intentamos también aportar información para que si una persona tiene miedo o tiene falsas creencias o falsos mitos con respecto a la disminución del consumo de carne, pues tenga información bien sustentada. Por cierto, hay una rata en el libro, lo he comentado en las redes sociales, pero ya que hay gente escuchando por aquí y grabando, pues lo quiero decir. Claro, en la página 253 hay que sustituir una cifra que pone un miligramo por día por un miligramo por kilo y día. ¿Vale? Ya está. 253 sustituir un miligramo por kilo y día. No es lo mismo. Ya está. Voy a leer uno de los dogmas del libro, que yo creo que es donde se sustenta absolutamente todo. Lo leo textualmente porque me puedo hacer un lío si no. No basta con escoger a diario alimentos saludables, sino que es muy necesario consumir la menor cantidad posible de productos superfluos. Sí, en realidad nosotros nos suelen acusar, tanto a Jonjo como a mí, de que en los libros no decimos lo que la gente tiene que hacer. ¿Vale? Esto me recuerda a un señor que se llama Carlos González, no sé si lo conocéis, es un pediatra muy bueno. A lo mejor lo habéis visto y todo. Total, que a este hombre le suelen acusar de que no da pautas para que los niños se eduquen. Tú también lo has seguido esto, ¿no? Sí, ¿no? Cuando él, no, es gente destructiva, que solo te dice lo que haces mal. No, no es cierto. Nosotros nos pasamos el día destruyendo, ¿no? Pero sí que conviene, si tú quieres seguir con una dieta saludable, que no tomes tanto alimento superfluo. Hay un dato que suelo repetir, tú me lo hablas de escuchar alguna vez. Dos de cada diez niños españoles menores de diez años están tomando dos litros de Red Bull cada mes, por el amor de Dios. ¿Hacia dónde vamos? Si esto es verdad, yo os aseguro que es verdad, ¿cómo será el resto? No, no es cuestión de hacer malabares con la dieta para que sea equilibrada, variada, satisfactoria, segura. No hace falta. La verdad es que si dejas de comer alimentos superfluos, lo más probable es que tu dieta sea saludable. Y si dejas de gritar a tu hijo, dejas de maltratarle, de darle órdenes absurdas, de ningunearle, probablemente tu hijo saldrá bien. No hace falta tener una cátedra en educación. Vamos al acrónimo. Venga. Porque esto es invención vuestra, ¿no? Sí, señor. O tuya. Nuestra, nuestra. Vuestra. Saltar. Saltar. Que son cinco letras. Sí, señor. Que oculta detrás. Yo me lo sé, pero espero que se lo aprendan de memoria, porque es importante. Hermano. No, 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 no. Yo. Me toca. Bueno, saltar, puestos a ser negativos, ¿verdad? Ya que somos tan negativos, pues hemos dicho cinco cosas que conviene no hacer si uno quiere conservar la salud. No es una varita mágica. Es decir, la salud depende de muchos factores y no solamente depende de estos, pero estos de verdad son de los más importantes que hay, ¿no? Conviene evitarlos para conservar una buena salud. Ese sedentarismo. El sedentarismo, dice la OMS, que causa cinco millones de muertes cada año. ¿Lo sabíais? Los accidentes de tráfico matan a un millón y pico de personas. El sedentarismo es bastante peligroso. Ya no sé que estáis sentados, luego paseáis. A. Alcohol. Y no he dicho alcoholismo, he dicho alcohol. El consumo de alcohol, incluso en dosis moderadas, es arriesgado para la salud. Alcohol. Acordémonos, cada vez que bebamos alcohol, si tenemos un niño delante que le estamos dando muy mal ejemplo y que no podemos pedir a un adolescente que no beba, si nosotros llevamos 15 años bebiendo delante de él. S. A. L. Lactancia artificial. Ya dice su propio nombre que es artificial. Lo normal es tomar el pecho y sabemos que promover la lactancia materna natural previene un montón de muertes y además es bonito, es precioso y los niños son bastante felices tomando la teta. T. Tabaquismo. Tabaquismo. Sería muy bonito deciros, dejad de fumar, pero no es realista. Conviene pedir ayuda médica, sanitaria, psicológica, de algún tipo para dejar de fumar porque lleva 600 sustancias adictivas del tabaco. Pedir ayuda para dejar de fumar. No hace falta que os diga que el tabaco mata porque se lo sabe todo el mundo. A. Alimentación insana. Otra cosa a evitar. Es decir, no es cuestión de seguir una dieta sana. Si es que eso existe, sino más bien no seguir una dieta insana. No hace falta de nuevo ser catedrático en nutrición y bromatología para saber que una Coca-Cola, que la bollería, que las patatas fritas de bolsa, que los helados son comida insana. No tomarlos a menudo tiene sentido. Y por último, en este nuevo libro hemos añadido la R, que es... Relaciones tóxicas. Sí, señor. Relaciones dañinas. O dañinas. Pedimos ayuda de una amiga psicóloga. A mí me gusta lo de tóxico. No lo sé, la verdad, pero si ella no lo dice, yo tampoco lo digo. O dañinas. Dice dañinas. Sí, ¿tú qué opinas de tóxico? No es muy apropiado, tóxico. ¿No? ¿No? No. Hay dos expertos que dicen que no. Fuera, relaciones dañinas. Fuera, relaciones dañinas. Dice nuestra amiga psicóloga, a quien le agradecemos en el alma. Por cierto, nos habéis visto los agradecimientos que hemos puesto en el libro, que salen como 30 personas. Cada una de ellas ha contribuido a esto de aquí, ¿eh? Así que el mérito es más suyo que nuestro. Sale Carlas Mesa, por cierto, los agradecimientos. Por algo será. No has hecho nada. No has hecho nada. Hasta ahora. R, relaciones dañinas. ¿Cómo vas a pedir ayuda para dejar de fumar si tu vida es un infierno? ¿Cómo vas a pedir ayuda para dejar de beber alcohol si tu vida es un infierno? Si estás rodeado de gente que te hace daño. Creemos que es necesario no tanto acercarse a gente amable, que está bien acercarse a gente amable, pero sobre todo huir lo antes posible de gente agresiva, de gente dañina, de gente que nos agrede. ¿Qué opinas, hermano? Por supuesto. Sí, ¿no? Eso no tenemos ninguna urgencia al respecto. Claro. No puedes seguir una dieta sana si tu vida es un infierno, ¿no? Yo creo que es una premisa importante y por eso pedimos ayuda psicológica. ¿Y qué hacemos con todo lo que nos llega a través de la publicidad, de los medios de comunicación? Estamos bombardeados con mala alimentación por todos lados, ¿no? Porque, por ejemplo, también aquí decís, Morón, hay mucho falso mito, ¿no? Pero los más habituales son estos, por ejemplo, que bebamos muchísima agua. Eso es algo que tenemos además interiorizado, ¿no? Lo de dos litros de agua al día. O que desayunemos a toda costa, ¿no? Nuestro día no va a ser feliz si cuando nos levantamos no desayunamos. O, por ejemplo, que tomemos más proteínas, ¿no? O que comamos de todo porque nuestra dieta va a ser mucho más variada. ¿Qué hacemos, no? Si constantemente, a través de los medios de comunicación, la publicidad, nos bombardean con esas falsas ideas. Escepticismo. Claro. Bueno, no lo sé, no lo sé. ¿Qué opinas, Juanjo? Bueno, en el mundo de la alimentación, como tú dices, a través de los medios de comunicación y de la publicidad, se van acumulando mensajes, 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 muchos mensajes, muchos inexactos, contradictorios, inadecuados, incluso peligrosos a veces, que no se tendrían que difundir. Y, periódicamente, tiene que llegar alguien con un machete y empezar a cortar mensajes y salir a desmentirlos. Eso es lo que deben hacer los dietistas, nutricionistas de sus consultas, lo que deben hacer los que escriban libros sobre nutrición desde su ordenador, lo que deben hacer los periodistas contrastando opiniones, no dando demasiado pábulo a determinado tipo de experto, que no es experto, sino que es otra cosa, para que diga lo primero que se le pase por la cabeza, lo que le va bien a él para vender una determinada idea de negocio. Digamos que es un esfuerzo colectivo lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que asumir que en el mundo de la alimentación vamos a estar desmintiendo mensajes constantemente, porque la proliferación de mensajes es enorme. Y una cantidad de libros ingente, porque si los metemos ahí ahora, seguro que habrá muchísimos libros. Decenas de libros con dietas con apellido, que hay que desconfiar mucho de las dietas con apellido. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, si Julio escribió un libro que se llamaba Nomás Dietas, era porque no le gustan demasiado los apellidos. Sí, hay que saber escoger autores, pienso yo, ¿sabes? Y ir teniendo criterio propio. Claro, es que si no lees, yo he hecho dietas raras, yo mismo he hecho la dieta macrobiótica, por decir algo. Y me lo creía hace unos años, sinceramente. Entonces tampoco puedo acusar a quien lo hace, porque yo mismo lo he hecho. ¿Cómo he ido a parar a esta conciencia sobre la importancia de la dieta y salud? A base de leer mucho, sinceramente. Antes he mencionado a un pediatra que se llama Carlos Montávez, acaba de publicar con esta misma editorial un libro que se llama Lactancia Materna. Preguntas y respuestas. Bueno, para mí es un libro muy necesario. Yo pensaba que lo sabía todo sobre la lactancia materna, lo leo y descubro que no. Bueno, porque es un buen autor, porque es un referente, porque es una persona que antes de decir algo quiere estar segura y lo contrasta. Es decir, existen buenos libros, existen buenos periodistas, existen buenos historiadores. A base de mucho leer, pienso yo que uno acaba teniendo un propio criterio. No sé si estáis de acuerdo. Seguramente sí, lo que decíamos al principio es que ser escéptico con todo, no hay un crítico. Claro, a mí me gustó mucho un profesor de nuestras hijas que se llamaba Joan Artigal, gracias. Joan Artigal, un profesor que es un sabio, que yo le estaba hablando del libro No Más Dieta, porque se lo había leído, y me dijo, me gusta mucho esto que tú has puesto en el libro de ser críticos, ¿verdad? Y él me dijo, pero yo tengo otra opinión. Y entonces Olga y yo, Olga es mi mujer, estábamos escuchándole, y claro, cuando un sabio habla lo que hay que hacer es callar, y nos quedamos callados, y Joan dijo, está bien ser crítico, pero yo pienso que además hay que adquirir criterio. Claro, nos quedamos mudos, yo pensando que había descubierto la sopa de ajo, poniendo que hay que ser crítico, y él añadió que hay que adquirir criterio. Claro, está bien ser crítico, pero si no lees, no estudias, no preguntas, no investigas, no dudas, al final te quedas igual. Claro. Bueno, imagínate que hay alguien en la sala que se está planteando comer más vegetales y menos animales, ¿no? La idea que tiene todo el mundo en la cabeza, esa gente que continúa comiendo carne, continúa comiendo absolutamente de todo, es, me voy a aburrir como una lechuga comiendo más vegetales. Es cierto. Y que todo va a ser muy soso. Sí, señor. Yo aprendí también con María Blanqueo, una buenísima dietista-nutricionista que ha venido a visitarnos hoy, y que es una experta en cocinar vegetales de maneras alucinantes. Cada vez que mi mujer y yo hemos comido con ella, hemos pensado, no tenemos ni idea de cocinar. Pero sí, tú lo sabes, es mentira. Es decir, cualquier persona que pase a comer más vegetales, descubre delante de sí un abanico inmenso. Hoy mismo, Carlas, hemos comido, Olga y yo, alcachofas. Tenemos en casa una estufa de leña y hemos puesto alcachofas dentro con papel de plata y se han cocinado ahí dentro del horno, de ese horno de leña. En mi vida me he comido unas alcachofas tan buenas. Es la primera vez en mi vida que me tomo unas alcachofas que es que casi toco el cielo. Una triste alcachofa metida en un horno de leña, eso era una maravilla. Y Juanjo y yo, la verdad, que hemos comido en muchos sitios, corrígeme si me equivoco, en los que uno puede comer muchos vegetales de forma absolutamente sabrosa y deliciosa. Sí, sí, la oferta gastronómica de platos y preparaciones basada básicamente en productos vegetales es enorme. De hecho, es mucho más fácil cocinar sin productos de origen animal que cocinar sin productos de origen vegetal. De hecho, por lo tanto, a partir de ahí, las posibilidades que ofrecen son numerosas. Lo que pasa es que a veces no estamos acostumbrados a pensar platos sin ese componente, sin saltar, que se dice por aquí. Sí, sí. Añadiría que, de hecho, que en el libro tampoco somos tan ingenuos como para pretender transmitir a la población que por el hecho de comer más lechuga y menos carne va a estar sana porque no es así. Influye en muchos factores. Por eso hemos dedicado un gran capítulo al saltar. Es decir, que está bien que la dieta tiene un poco que ver con la salud, pero no cura, no cura enfermedades, no cura ningún cáncer, no va a revertir ninguna patología grave. Es cierto que conviene tomar más vegetales, es cierto que conviene tomar menos animales, pero hoy, en nuestro contexto, en el que tomamos 90 kilos de alimentos ultraprocesados cada año, nosotros, el mensaje prioritario desde el punto de vista dietético ya no es tanto si es más vegetales o menos animales, pese a que es el título, pero es un título trampa, como todo el mundo descubrirá en cuanto lo lea, sino más bien en, sobre todo, pedir ayuda médica para dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, tomar menos alimentos superfluos, si tienes hijos, darles el pecho y tener unas buenas relaciones humanas, porque todo eso hará que seamos más proclives a seguir en una dieta sana. Bueno, hay muchos capítulos dedicados a, bueno, por ejemplo, el azúcar, la sal, vamos a hablar, bueno, hay mucha gente que cuando se levanta por la mañana, pues lo primero que se hace es un zumo de naranja, ¿no? Y cree que está haciendo salud de esa gente, que se está comportando muy bien. Cuéntalo porque estarás de acuerdo conmigo, es algo que hemos hablado muchas veces en la radio y casi, no diría cada semana, pero siempre hay alguna llamada que pregunta sobre eso, ¿no? Porque creo que nadie lo tiene claro, o muy poca gente lo tiene claro. Sí, 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 es cierto, o sea, él y yo tenemos un programa, bueno, él tiene un programa y me ha invitado, que se llama Gente Despierta, que tenéis que escucharlo cada noche porque es que es maravilloso, tiene unos invitados flipantes y el tío es un monstruo, ahora que no me oye. Bueno, total, que en cuanto mencionamos el tema zumos, hay alguien que llama por la noche, enfadadísimo, porque solo me falta que me quiten el zumito, ¿no? No, no es eso, no queremos quitar el zumito a nadie, solo queremos que sepáis que tomar zumo no es el equivalente a tomar fruta, ya está, una vez que lo sabes, tú tomas una decisión libre. Cuando tú te tomas un zumo de tres naranjas, tardas ocho segundos en tomártelo. Esa entrada rápida de ese alimento procesado, porque lo has pasado por un exprimidor, no tiene el mismo efecto en tu cuerpo que si tú masticas tres naranjas. Tiene, de hecho, el efecto muy parecido a lo que ocurre cuando te tomas un refresco, porque, de hecho, el porcentaje de azúcares en un refresco y el porcentaje de azúcares en un zumo casero recién exprimido es bastante similar. Por eso la OMS indica que el azúcar del zumo casero recién exprimido le llama azúcar libre, igual que llaman de la Coca-Cola. No estoy diciendo que sea un sinónimo de Coca-Cola el zumo, pero sí digo que la gente está tomando demasiado zumo, que la industria del zumo nos hace creer que es un sinónimo y que a la gente no le falta vitamina C, que estamos obsesionados pensando que nos falta vitamina C y que eso cura a los resfriados y ni cura a los resfriados, al menos en nuestro medio, en el que estamos bien nutridos, y desde luego no nos falta vitamina C. 10 minutos al sol cada día y ya está, ¿no? Esa es la D. Esa es la D. Esa es la vitamina D. Otra cosa, que siempre hay algún pollo cuando hablamos del vino, ¿no? Porque también todos tenemos la imagen esa de que con un vasito de vino al día va bien para el corazón, que eso lo hemos leído millones de veces. Pues mira, aquí le paso la palabra a Juanjo, porque en su libro Consumo Inteligente, es un libro buenísimo que todo el mundo debería leer, también de esta editorial, por cierto, añadió algo a lo que yo siempre digo sobre el vino, que si quieres luego le añado, pero también lo puede decir él, que es que los mensajes, esto que explicas tú en tu libro, de que los mensajes para moderar el consumo de alcohol son mensajes trampa. No sé si nos lo explicas. Sí, sí, sí. La idea era la siguiente. Es decir, si estamos dando por bueno que un consumo moderado de vino es bueno, lo que estamos haciendo es incitar a que lo consuma gente que tal vez no lo está consumiendo y dando confianza a aquellos que ya lo están consumiendo, partiendo de la base de que aquel que piense que su consumo de alcohol es moderado, pues oye, a lo mejor tampoco es tan moderado como a él le parece. Aparte, si a eso añadimos todo el asunto del consumo responsable, que el consumo responsable además está calculado sobre ingestas diarias, con lo cual estas personas beben alcohol muchas veces a lo largo del día, durante todo el año, o dentro de lo que es la lógica del consumo responsable, pues entendemos que estos mensajes son del todo inapropiados. Nosotros, precisamente, si no nos gusta hablar de dieta mediterránea, es precisamente por ese elemento, porque dentro de la dieta mediterránea se incorpora la cuestión del vino y no podemos estar más en desacuerdo. Por ejemplo, somos una sociedad en la que se consume muchísimo alcohol, somos una sociedad que tiene muchas patologías relacionadas con el alcohol, que tiene muchos problemas psicosociales relacionados con el alcohol y cuya tasa de accidentes de tráfico está muy relacionada con el consumo de alcohol, por lo tanto, no solo es una sustancia tóxica para el organismo, que es incomprensible, que forme parte de cualquier recomendación, cualquier bebida alcohólica, sino que además es que tiene unas consecuencias mucho más amplias de lo que parece a primera vista. Por lo tanto, nosotros decimos, cuanto menos alcohol mejor, ya poder ser cero. Sí, ayer hablaba con Franco Juelos, Francisco Juelos, un abogado que ha estado contigo también en un programa, y tiene un blog que se llama Crítica Procesal. Ayer hablaba con él, precisamente, que le parece inexplicable que mientras que el tabaco tiene una declaración, una advertencia de salud que te dice que es arriesgado, en el alcohol esto no ocurre. Y se ha presentado, según él, en varias ocasiones al gobierno para que haya una declaración de salud en las bebidas alcohólicas y siempre se ha tirado para atrás. Claro, si él explica, dice, ¿cómo le voy a decir a un niño que beber alcohol es peligroso si no lo pone en la etiqueta? Todo niño sabe que el alcohol, que el tabaco es peligroso porque lo pone en la propia etiqueta. ¿Cómo va a interpretar a un niño que el alcohol es peligroso si no solamente sus padres lo están tomando a diario durante años, sino incluso en la propia etiqueta no se advierte y debería advertirse? El consumo moderado de alcohol incrementa el riesgo de cáncer de varios tipos, de varios tipos de cáncer. Por ejemplo, cáncer de mama. El consumo moderado de alcohol incrementa las posibilidades de que tú seas alcohólico. El consumo moderado de alcohol incrementa las posibilidades de que tú tengas un accidente de tráfico. El consumo de alcohol incrementa las posibilidades de que tú padezcas 200 tipos de patologías, según la Organización Mundial de la Salud. Incrementa ese riesgo. No lo va a causar. Pero, por favor, cuanto menos alcohol mejor y como bien dice Juanjo, si puede ser nada. Sobre todo durante el embarazo. Que, por cierto, muchas mujeres no saben que están embarazadas y toman alcohol. Ah, por cierto, y una cosa más. Y el alcohol incrementa el riesgo cardiovascular. Por cierto, no disminuye el riesgo cardiovascular. Incrementa el riesgo cardiovascular. Ya está. Ya está, perdón. No, no, iba a decir que por qué se publican entonces estudios que dicen todo lo contrario, ¿no? Bueno, hay varios motivos. Hay, en mi opinión, los estudios... ¿Económico? Claro, un motivo económico. La industria del alcohol es un lobby muy poderoso. Y luego hay muchos autores, incluso españoles, que publican artículos científicos ensalzando los supuestos beneficios del alcohol cuando tienen conflictos de interés no declarados. Es decir, está pagando por detrás la industria del alcohol. Es una industria muy poderosa. No sé si tú añadirías algo. No, no. Por eso decía al principio, ¿no? Lo de ver bien lo que se está leyendo, ¿no? Claro. Lo que se está publicando y qué hay detrás de los estudios que publican esos resultados, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, con el alcohol, la verdad, que creo que es una batalla perdida. Por cierto, no sé qué opinaréis vosotros, pero la presión diaria... Hoy mismo han publicado un artículo científico que dice que la cerveza hidrata y es buena para la salud. Esto ha salido hoy en los medios de comunicación. Claro, yo no puedo hacer un artículo cada día diciendo que eso es mentira, es que no doy abasto. ¿Es así? Bueno, ¿y con todo esto lo que queremos conseguir es tener una esperanza de vida mayor? Pues no lo sé. Queremos tener una mejor calidad de vida porque la esperanza de vida en España es bastante buena. Pero fíjate, dicen los estudios que a partir de los 60 años los españoles empezamos a perder nuestras facultades. Eso significa que en los 60, en los 85, que es cuando morimos, estamos en un cuerpo achacoso. Son muchos años en un cuerpo achacoso. Queremos que la gente tenga mejor salud, no es un salto grial, no le va a convertir en inmortal porque hay muchos factores, pero también queremos otras cosas, como ha dicho Juanjo. Factores éticos, factores económicos, factores medioambientales. Mira, sobre esto que preguntabas, la idea está clara. Lo que no queremos es que nuestra salud se deteriore antes de tiempo. Es decir, lo que intentamos es que la gente goce del mejor estado de salud posible el mayor número de años posible. Eso puede implicar mayor longevidad a nivel individual o puede implicar menos enfermedades a lo largo de la vida, sea cual sea la vida que tiene esa persona. Pero además es que nuestra alimentación es lo poco que podemos controlar directamente. Es decir, como ciudadanos podemos reclamar mejores condiciones ambientales en nuestras ciudades y podemos colaborar para que eso pase, pero no depende estrictamente de nosotros. Como sociedad podemos exigir que tengamos una atención sanitaria digna, adecuada, que nos aplique las pruebas más punteras posibles cuando se nos detecta un riesgo de sufrir una determinada enfermedad, pero no va a depender de nosotros el que eso se acabe concretando o no. Porque ya sabemos cómo está todo el tema de listas de espera, financiación sanitaria, etc. Hay muchos problemas que podemos ayudar a que se resuelvan, pero que no dependen de nosotros. Con la alimentación sí que nos podemos poner directamente para intentar mejorar nuestra salud. Y por lo tanto ahí, por lo menos intentemos dotar a la gente de las ideas fundamentales para que eso pase, para que tengan éxito en ese sentido. Por eso somos tan hostiles también con todo el tema del alcohol o del tabaco, porque claro, el alcohol y el tabaco tienen un espacio público de visibilidad muy grande, muy grande, a pesar de que son sustancias tóxicas para el organismo. Y son sustancias tóxicas que se comercializan legalmente. Es decir, nos indignamos mucho cuando hay una alarma sanitaria, porque un determinado producto no está en malestar, no está en el estado que tiene que estar y produce un pequeño riesgo para la salud, pero al mismo tiempo convivimos con sustancias que sabemos claramente que son insanas, que son perjudiciales y que pueden desencadenar enfermedades con riesgo de muerte, y ahí están. Esa es una pequeña paradoja que tenemos como sociedad. Sí, y te diría otra cosa que nos gustaría a nosotros, que la gente diese ejemplo. Es decir, nosotros, más o menos nuestra salud ya está bastante determinada, podemos influir un poco, pero es que en los niños se puede influir bastante. Y por eso dedicamos bastante parte del libro a la lactancia materna. Si tenemos hijos, comemos bien, les damos el pecho, en el caso de ser una mujer, les ofrecemos una dieta sana durante toda su infancia, o les alejamos de una dieta sana durante toda su infancia, eso va a contribuir notablemente a su esperanza de vida. Ahora mismo tenemos una buena esperanza de vida, volviendo, retomando tu pregunta, la esperanza de vida. A los que estamos aquí, desde luego, no nos va a afectar mucho, pero hay cálculos serios que indican, lo hemos hablado tú y yo también en la radio, que indican que es posible que nuestros hijos vivan menos que nosotros. No sé si lo sabíais esto, esto es la primera vez en la historia que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mitad de nuestros hijos tienen exceso de peso. Esto no es normal. Tenemos unas tasas de exceso de peso en la infancia terribles. Entonces, si nosotros, como adultos, podemos contribuir a dar ejemplo a los hijos que tenemos o a los que vendrán, pues eso influirá notablemente sobre la calidad de vida en la sociedad en pleno. Sobre lo que estabas diciendo, que decías que el ejemplo que dan los padres a los hijos es muy importante, estoy de acuerdo, pero sabes que, por ejemplo, siempre se da la culpa a los tiempos que estamos viviendo rápidos, a la mala alimentación que tienen los niños. Por ejemplo, la gente llega muy tarde a casa, no tiene casi tiempo de hacerle la cena a los niños y les hace cualquier cosa. El otro día lo comentábamos a micrófono cerrado. Claro, vivimos en una cultura que está tan acostumbrada a determinados hábitos que, aunque digas, bueno, es que va a ser más fácil hacer no sé qué y ponerlo en el microondas y ya está. Bueno, y por qué no le das una fruta, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre darle fruta a un niño cuando no tienes tiempo de cocinar, pero sí coger cualquier guarrada y ponerla dentro del microondas que seguramente vas a tardar más tiempo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que esos padres, de verdad, en la mayoría son... Pues todavía hace falta mucha educación y pedagogía, ¿no? Sí, y prohibir la publicidad de alimentos insanos y no permitir que los mensajes de nutrición nos lleguen por parte de colectivos interesados en que comamos sustancias comestibles. ¿Cuánta gente de aquí, no me levantéis la mano, piensa que el desayuno es la comida más importante del día? Eso es mentira. Es mentira. ¿Cuánta gente de aquí cree que hay que comer de todo y muy variado? La mayoría. No lo sé. Quizás los que estáis aquí no, porque sois un sesgo, ¿verdad? Pero os aseguro que una encuesta europea demostró que 9 de cada 10 personas piensa que una dieta saludable es sinónimo de comer de todo. 9 de cada 10 personas. Y si hiciésemos la encuesta con el desayuno, igual. Claro, si esto lo extrapolamos a esos padres que piensan que su hijo tiene que comer un precocinado porque eso no es tan insano como una fruta, porque mucha gente piensa que, por ejemplo, el 60% de los encuestados, en un estudio bueno, observó que lo de 5 al día, lo de las 5 raciones de frutas y verduras al día, es un máximo. Es decir, como máximo 5 raciones de frutas y verduras al día. Claro, ¿esos padres cómo le dan una fruta? Y menos de noche, que la fruta por la luz engorda, ¿no? ¿Sí o no? Y después de las comidas tampoco, ¿no? Esas falsas creencias de los que ellos son víctimas son las que le hacen a esos padres desequilibrar la dieta de sus niños, ¿no? Y luego, desde luego, hay un factor que, de nuevo, no depende de los padres, que es el factor político, ¿no? Es decir, unos padres que se pasan todo el día trabajando y que no tienen tiempo para ver a sus hijos porque hay una crisis y demás, pues influye en que esos padres den de una manera de comer o de otra a sus hijos. También te diría, por cierto, que uno puede vivir con menos dinero. Es decir, que no somos muchas veces capaces los padres de renunciar a tener un coche, de renunciar a vivir en un piso muy bonito o de renunciar a unas vacaciones cuando en realidad yo pienso que lo podríamos hacer y eso significaría más tiempo para estar con nuestros hijos. Y te aseguro que el tiempo con nuestros hijos es mucho más importante que su dieta. Muchísimo más. ¿Qué opináis? Totalmente de acuerdo, claro. Sí, sí, nada que añadir. Excepto el hecho de que, evidentemente, nos estamos acostumbrando cada vez más a las comidas semipreparadas, a cocinar menos... Y claro, nos toca alertar un poquito y decir, oye, cuidado, porque eso que estás sirviendo a tu hijo no es lo que tú has cocinado. A lo mejor tiene ingredientes que tú no sabes que están ahí, que esos ingredientes tienen consecuencias que tú no sabes que las tienen y por lo tanto, pues... Suelen tener más sal, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto, sí, sí. Los precocinados tienen muchísima sal. Muchísima sal. Nuestros hijos toman el doble del máximo de la sal que deberían estar tomando. Es igual, si es que esto se hunde. Por eso este libro. Claro, vamos a salvar a la humanidad. Público, público, público. Bueno, si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, crítica... Insulto, aviso. Y si una persona tiene buena alimentación, pero consecuencia del momento actual que se vive, de la industria, de la fábrica, de todo, hay demasiadas prisas y ocasiona un estrés. ¿Qué pasa con la buena alimentación? ¿Aquella persona que desayunó adentro rápido no es lo mismo que aquella persona que puede desayunar pausadamente? Sí, buena pregunta. La Asociación Americana del Corazón, la American Heart Association, pasó revista a esta cuestión hace unos años y fue más allá. Comparó dos grupos de personas. Ejecutivos agresivos estresados que comen mal. Ejecutivos agresivos estresados que comen bien. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que los ejecutivos agresivos estresados que comen bien no tienen riesgo cardiovascular. No tienen más riesgo cardiovascular que el resto de la población. Porque el hombre, el ser humano, corrígeme tú si me equivoco, a lo largo de la historia ha superado etapas con mucho estrés. Un poco de estrés, yo creo que nuestro cuerpo está dispuesto a tolerarlo. Nuestro cuerpo no está dispuesto a tolerar alcohol, tabaco, polimedicación, comida insana, tanto sedentarismo. Entonces, no creo que sea tanto el comer deprisa que necesitarás a mí, sino que lo que comes deprisa, eso que te estás comiendo deprisa, si es comida basura, si es comida insana, eso es lo que te está perjudicando a tu salud. Esa es mi opinión. No, que está bien. Eso que has dicho de que es verdad. Sí, sí. Si nos ponemos en plan evolutivo, pues como el ser humano durante miles de años ha habido de una dieta de oportunidad, es decir, que ha consumido en función de lo que el entorno le ofrecía en cada momento, y una cosa muy importante que a veces se olvida, cuando se habla de dietas estáticas del pasado, es que cuando éramos cazadores-recolectores, además de que no era posible que fuera estática porque era una dieta de disponibilidad, además venía muy marcada por la estacionalidad, o sea, que lo que comías en verano difícilmente era lo mismo que comías en invierno. De acuerdo. Por lo tanto, cuando entramos en el juego de qué es lo que comía realmente el hombre primitivo, por algunas propuestas que hay por ahí, hay muchos matices. Bien, 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 bien. Bravo. ¿Alguna pregunta? Sobre el whisky, ¿ya hay muchos que recomiendan el whisky cada día? No sé. Nos preguntan que qué opinamos de los médicos que aconsejan el whisky cada día. Opinamos que vulneran su código deontológico. Es decir, están haciendo una mala praxis. Es así, directamente. Es decir, no hay un código deontológico que tolere que un médico recomiende una bebida de alta graduación para la salud. No sé que lo hacen, pero en mi opinión es una mala praxis. El alcohol es perjudicial. Siempre. Siempre es perjudicial. Y cuanta más graduación tienes alcohol y más dosis se toma, más peligroso es para la salud. Siempre. Eso es así. Sí, sí. Sí. Yo tengo tres preguntitas, sin duda. ¿Cómo limpiar las frutas y las verduras de los perfis que pueden tener? ¿Hay que pelarlas? Yo, por ejemplo, lo limpio con la moquina. La gente no sabe lo que es, pero empezaba a hacer así y no sé si se hago bien o que no iba directamente y con la pedera, con la piedra, ¿no? Luego la segunda es la pedera que nos cerramos con propinas y propinas de recalentar la comida en el microondas. Bien. Primera pregunta. ¿Hemos de limpiar frutas y verduras estrictamente antes de comérnoslas porque están cargadas de pesticidas? En mi opinión, no. Otra cosa es la verdura cruda durante el embarazo. Puede estar justificado porque ahí podemos encontrar algún microorganismo peligroso. Pero las frutas y verduras, compañeros y compañeras, no están intoxicadas con pesticidas. Si dudas sobre este tema, léete un libro que se llama Comer sin miedo, lo encuentras por ahí, vale la pena, y si no léete lo doy de pie, porque es buenísimo y te lo acabas en un momento. No, no, lo que nos está matando, de verdad, el Ministerio de Sanidad no nos está poniendo pesticidas en las verduras para matarnos, en serio. O sea, las frutas y verduras son siempre beneficiosas, y la lavas bien, pero no es imprescindible lavarla, porque esos pesticidas están controlados a unos niveles que no son tóxicos para el organismo, porque si no, no podrían venderlo. Pregunta número dos, la cerveza 00, ¿qué opino? Que me parece muy bien, me parece muy bien, me parece una muy buena opción a la cerveza normal, pero que hay un estudio australiano que observó que la cerveza 00 puede tener alcohol. Por lo tanto, si estás embarazada o crees que te puedes quedar embarazada, yo tampoco me la bebería, no podría decirlo públicamente, a no ser que me ponga un análisis que demuestre que de verdad no tiene alcohol. Y la tercera pregunta, que ¿qué opino de recalentar en el microondas? Hay mucha gente que piensa que el microondas es cancerígeno, es una trola, el microondas es totalmente seguro. No sé si es tu pregunta, pero bueno, con respecto a recalentar el microondas me parece bien, siempre y cuando lo que recalientes no se haya tirado toda la noche a temperatura ambiente y por lo tanto no hay temperatura que mate ese microorganismo. Es decir, si se han reproducido muchos microorganismos, pues habrá que calentarlo muchísimo, ¿no? Pero no, 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 no es peligroso. Y por cierto, no nos faltan nutrientes. Esto es algo que también decimos en el libro. A la población no es que le falten nutrientes, es que le sobran calorías vacías. Ese es nuestro problema nutricional. No es cuestión de pensar en que me va a faltar potasio, magnesio, fósforo, ¿no? No pensemos en estos términos. Lo digo porque mucha gente piensa que va a perder nutrientes si cocino alimentos en la olla express, tiene que ser siempre al vapor y crudo. No, no hace falta. Ya está, ya está, ya está. No sé cómo vamos de tiempo, ¿eh? Por cierto. ¿Alguien controla el reloj? Se lo hace 8 o menos 5. Sí, bien, bien. Pues ya, seguimos. La Coca-Cola 0-0. Esa es una pregunta que nos hacen en cada... Sí, sí, me gusta que la hagas, ¿eh? Pero nos lo hacen siempre, la Coca-Cola 0-0. Porque comparado una normal, ¿cuánto azúcar sería dentro de este vaso? Una normal. Vamos a ver, ¿esto cuánto pesa? 33. Imaginémonos que esto es una botellita de... Es que el cálculo lo tengo para la botellita de 50 centilitros. Esa típica botellita estilizada... ¿Veis cómo tener niños adelgazo? Esa mujer que no para de hacer deporte. Bueno, la botellita de 50 centilitros estilizada de Fanta, por ejemplo, ¿no? O de Coca-Cola. Eso tiene en su interior, si yo esto fuese un café, aproximadamente 14 cucharaditas de azúcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 cucharaditas de azúcar, por amor de Dios. O sea, es una brutalidad, ¿no? O sea, tiene mucho azúcar, muchísimo azúcar. No toméis bebidas azucaradas, por Dios. Al menos delante de vuestros hijos. Y la Coca-Cola 00, tú me dices que la comparemos. Es cierto, no tiene calorías. No tiene calorías. Cualquier Coca-Cola, la light o la que sea. No es cancerígena. Tampoco es cancerígena. Pero no es saludable. No te da salud. Y posiblemente te hará comer peor. ¿Por qué? Porque esos edulcorantes que lleva tienen un poder dulce potentísimo. Muy potente. Y sabemos que la gente que habitualmente toma estas bebidas light, luego acaba comiendo peor. Desequilibra su dieta. Ese es uno de los motivos importantes por los cuales no conviene tomar Coca-Cola 00 o cualquier otro sustituto por el estilo. Si tú estás tomando, si yo tengo un paciente, que a veces los tengo, o Olga, mi mujer, que es la que tiene la consulta online y presencial, tiene pacientes que toman dos litros de Coca-Cola cada día. A veces no se ven capaces de beber agua, que es lo que deberíamos beber todos en función de nuestra sed, para calmar la sed. Pues, bueno, puede estar justificado paulatinamente ir sustituyendo la Coca-Cola normal o cualquier bebida azucarada normal por una que no tenga calorías. Pero el objetivo es beber agua, calmar la sed con agua. Ya está. Pues gracias a todos y todas y un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.